Como que no? No tengo novio No tengo novio No tengo novio Yo también estoy soltera Hola No te pongas nervioso No te pongas nervioso Caliente Caliente Muy rápido El muro es lento El muro es lento No te de su riqueza No tengo novio boludo No podes tener novio Te ve zapato ahi atrás E1 no 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 E2 no